Bueno, yo soy Becaria Fulbright de 2010 al 2011. Hice el programa Humphrey en MIT, emplenación urbana y regional. El programa Humphrey es para profesionales en la mitad de su carrera, profesionales que han tenido posiciones destacadas en diferentes áreas de la vida, en gran medida pública, en la vida académica, y profesionales que tienen una proyección para ocupar posiciones de liderazgo en sus países. Bueno, fue grandiosa, fue maravillosa porque tuve la gran oportunidad, después de una experiencia de gobierno muy intensa, de, en gran medida, descomprimir o de construir esa experiencia en un contexto académico de la máxima calidad, con todas las condiciones que me brindó el gobierno de los Estados Unidos, no solamente para interactuar, para recibir más contenido, para recibir asesoría en el contexto en el que estaba en MIT, donde también tenía oportunidad de ver clases en Harvard, sino también de poder ir a conocer experiencias sobre el tema de investigación que conocí en los Estados Unidos, con todo el apoyo de Fulbright. La Fulbright es una plataforma de conocimiento al más alto nivel, de un conocimiento y particularmente las becas Humphrey, desde la experiencia que se valida con la teoría, pero también con un intercambio académico que permite la utilidad de ese proceso formativo cuando uno termina el programa. Segundo, es una plataforma de red de personas, de redes de personas que además en países en desarrollo, en este caso particular, estamos haciendo lo mismo o algo similar, que es una cosa un poco extraña cuando uno se encuentra en los grupos porque uno dice, caramba, este profesional tiene una historia parecida a la mía, tiene una trayectoria, pero además se enfrenta a unos desafíos parecidos a los míos, y esa cadena de aprendizaje también en términos de la comunidad que se construye con perfiles similares de países en desarrollo es muy importante. Y obviamente también el programa académico, que no es ni una maestría ni un doctorado, pero que permite a personas que ya tienen una experiencia muy valiosa adquirir unas bases teóricas dirigidas hacia la práctica que son invaluables. Entonces para mí fue maravilloso, fue una experiencia personal maravillosa y una experiencia que hoy estoy utilizando en manos visibles porque el enfoque y la visión conceptual y la estrategia en manos visibles la diseñé durante mi año como becaria Humphrey y conociendo experiencias en diferentes lugares de los Estados Unidos. Pues que por favor apliquen, es una beca buenísima, buenísima, la beca Humphrey es una beca muy buena porque además, como les digo, es una beca de otro momento de vida, de un momento de vida donde ya hay una vocación para servirle al país, donde uno toma como un respiro, pero un respiro para recoger las experiencias, nutrirlas conceptual, estructuralmente, en gran medida actualizarse para después seguir proyectando y sirviéndole al país con más dinamismo pero además con una red de profesionales a nivel internacional que van en procesos paralelos y que en gran medida se convierten en una cadena de cooperación después.